Buenas compañeros, estamos en otro café con Netflix En este caso, no es un café lo que tengo por aquí Es un monster, pero bueno, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, lo importante es tener algo que tomaros conmigo, ¿no? Conmigo, digo, separado, ¿vale? O sea, conmigo A lo que vamos Ya dije en el anterior cafelito sobre que haría los horarios, ¿vale? Los horarios todavía no los he hecho, ¿vale? Lo que hemos decidido ha sido el juego Que al final ha tocado Zelda, ¿vale? Era, bueno, se veía probable, la verdad Se veía bastante, bastante probable Pero bueno, vamos a jugar al final a Zelda Y hay cierto problemilla con los horarios Porque estamos en una época distinta, ¿vale? Y ahora estáis de clases, estáis de exámenes, estáis de cosas Estáis de, bueno, hay muchas cosas que cambiar, ¿no? En cuanto a los horarios Como todavía no tenemos serie, ¿vale? O sea, como todavía no ha comenzado la serie Es un buen momento para decidir el horario Así que decidme a vosotros Os tenéis las encuestas abajo en la descripción En la que podéis ver, bueno, la cantidad de vídeos La hora de los vídeos y los días de los vídeos, ¿vale? Básicamente, puesto que la cantidad de los vídeos a la semana Sería entre uno, dos y tres vídeos Como mucho Que la hora de los vídeos esté desde las doce Hasta las ocho, ¿vale? O sea, desde las doce de la mañana Hasta las ocho de la tarde Y los días de los vídeos Bueno, he dejado aquí toda esta de la semana Ahora bien, podéis votar Distintas opciones, ¿vale? Así que si vamos a los resultados Vamos a ver si alguien ha votado ya ¿Vale? Por ahora hay un voto a dos vídeos ¿Vale? Results La hora de los vídeos por ahora a las cuatro también Y los días de los vídeos Vamos a ver Se ha votado lunes, martes, jueves y viernes Miércoles, sábado y domingo No lo quieren Ok Vale, pues esto es la... Esta por lo que va ahora mismo Y bien ¿Qué podéis hacer ahora? Ya que no es una encuesta por Twitter No necesitáis cuenta de Twitter para participar Así que simplemente tendréis abajo en la descripción Este del Straupol Y es, le dais Lo podéis ver desde el propio móvil Por ejemplo Si ya lo estáis viendo desde el móvil Y le podéis dar al este, ¿vale? ¿Esto qué va a decidir? Pues si por ejemplo salen dos vídeos a la semana ¿Vale? Como veis aquí que han salido cuatro de estos Pues de entre los que más haya votado la gente Porque se puede votar varias... Varios días distintos, ¿no? Como la gente irá votando Pues es que a mí me gusta que esté un lunes y un jueves Pero otra persona ha votado lunes, martes, jueves y viernes ¿Vale? Pues entonces por los lunes y los jueves tendrán un poco más ¿Vale? Esos son los que más destaquen Bueno, pues de entre todos los que más votos tengan Los dos que más votos tengan En el caso de que hayan salido dos vídeos a la semana De entre los que más votos tengan Pues... Eso Saldrán esos dos días Sobre la hora de los vídeos Lo mismo Si sale que... Que por ejemplo Las cuatro Lo ha votado veinte personas Que también dicen Es que a mí me vale a las cuatro Y me vale a las siete Por ejemplo Porque yo que sé Cualquier motivo Es los horarios que tú tienes Y dice A mí me valen esas dos horas Pues dices Vale Pues yo voto las cuatro Y las siete Y todo perfecto, ¿no? Pero otro dice Bueno, pues yo solo quiero las cuatro Y yo solo quiero las doce ¿Vale? Pues entonces las cuatro estará más alta O luego subirá las doce Y así, ¿vale? O sea que podéis votar varias veces Para no... O sea, para ir decidiendo Así que esto es todo lo que tenía que deciros No voy a hacer ni siquiera un vídeo de diez minutos Porque pa' qué Así que... Ale Chao Abajo tenéis en la descripción El cosa este Y mañana o pasado Va a haber un sorteo Así que atentos Chao